Durante el Festival de Delfines y Ballenas 2023, la Policía Turística de Playa Dominical tuvo una presencia constante, en la cual se aprovechó para brindar consejos de seguridad y acompañamiento a los turistas que participaron en esta importante actividad. Durante la realización, los oficiales compartieron con los asistentes, entregaron boletines con información útil para evitar situaciones de riesgo que pueden facilitar el trabajo de los delincuentes, que aprovechan las zonas costeras para cometer robos, hurtos y otras situaciones. Por la presencia de vecinos y visitantes, estas actividades son valiosas para fomentar la prevención. Al mismo tiempo, se realizaron patrullajes en la zona montañosa del distrito de Bahía Ballena, con el fin de prevenir los delitos contra las propiedades. Esto es parte de un trabajo de prevención y operativo que realiza la Policía Turística en el sector costero de Osa.